Queremos resolver la desigualdad racional, lo que significa querer encontrar todos los valores de X que satisfacerían esta desigualdad. En general, para resolver una desigualdad racional, primero queremos factorar el numerador y el denominador. Entonces queremos encontrar los cero del numerador y el denominador, luego ponemos el cero en una línea de números intervalos de formación, y luego probaremos cada intervalo para ver qué intervalos satisfacen la desigualdad original. De nuevo, el primer paso es factorar el numerador y el denominador. Aviso aquí nuestro numerador es una diferencia de cuadrados para tener la cantidad X más 3X la cantidad X, 3, y entonces para el denominador también factores en dos factores binomiales. Factores de X cuadrados son X y X los factores de menos 6 que añaden a más 5 serían más 6 y menos 1. Tenemos X más 6 y X, 1. Ahora encontraremos los cero del numerador y los cero del denominador. Mirando al numerador que queremos saber. Cuando la cantidad X más 3X la cantidad X, 3 hexasiemens igual a cero. Bien, este producto es igual a cero cuando estos factores son igual a cero, son X igual menos 3 o X igual más 3. Y entonces para el denominador queremos saber cuando la cantidad X más 6X la cantidad X, 1 igual cero. Esto debe ocurrir cuando X igual menos 6 o cuando X igual más 1. Así que ahora trazaremos estos valores en la línea numérica y probaremos cada intervalo, pero tenemos que pagar la atención cercana al flotar los cero del numerador porque estos pueden ser puntos abiertos o puntos cerrados basados en la desigualdad original. Recuerda estos son los valores que hacen el numerador igual a cero que haría esta fracción igual a cero. Y desde que el cero es o igual a cero, tenemos que hacer puntos cerrados en menos 3 y más 3. Si era solo cero, nor igual a cero, realmente abrimos puntos abiertos en menos 3 y más 3. Así que vamos a seguir adelante y hacer nuestra línea numérica. Sabemos que cero estaría en alguna parte aquí en el medio, y haré un punto cerrado en menos 3 porque esto será parte de nuestra solución y también en más 3. Cuando ploteamos los cero del denominador, estos siempre se abrirán puntos porque recuerda estos son los x valores que hacen el denominador igual a cero que representarían la división por cero que no está definido. Así que x igual menos 6 tenemos un punto abierto. x igual 1 también tendrá un punto abierto. Y ahora necesitamos probar los valores dentro de cada uno de estos intervalos. Así a la izquierda vaya adelante y pruebe x igual menos 7. Aquí deja la prueba x igual menos 5. Aquí probaremos x igual 0. Aquí probaremos x igual 2. Y finalmente probaremos x igual 4 más aquí a la derecha. Así que si estos valores de prueba satisfacen la desigualdad original entonces el intervalo completo también satisfacerá la desigualdad y sería parte de nuestra solución. Cuando x igual menos 7, aquí tenemos menos 4x esto sería menos 10. Eso será dividido por 40. El denominador va a ser esto sería menos 1x menos 8, eso sería más 8. Esto simplifica a 5, que eso igual a cero, por lo tanto es verdad y este intervalo es parte de la solución. Ahora, probaremos x igual menos 5. Bien, si x es menos 5, esto sería, 2x menos 8, eso será más 16 dividido por. Si x es menos 5 esto sería más 1x, 6. Eso es menos 6. Bueno, esto es negativo. Un número negativo nunca va ahora igual a cero, así que es falso. Así que este intervalo no es parte de la solución. Ahora, probaremos x igual 0. Cuando x es 0 tenemos más 3x menos 3. Eso es menos 9. Dividido por esto sería 6x menos 1 que es menos 6. Una división negativa por un negativo es positiva, y un número positivo siempre es o igual a 0. Así que esto es verdad, por lo tanto este intervalo entero es parte de nuestra solución. Ahora, probaremos x igual 2. Cuando x es 2 esto sería 5x menos 1, eso menos 5. Dividido por, esto sería 8 por 1 o solo 8. Esto es un negativo. Un número negativo nunca es or igual tu cero, esto es falso. Así que ahora, iremos al último intervalo y prueba x igual 4. Cuando x es 4, sería 7 por 1. Eso es 7 dividido por, si x es 4 esto sería 10 por 3 y sería 30. Esto es positivo, que siempre es o igual 0, así que es verdadero. Así que este intervalo también es parte de la solución. Así que aquí está el gráfico de nuestra solución. Vamos adelante y diga este uso de la notación de intervalo, así como el uso de desigualdades. Así que nos estamos acercando al infinito negativo hacia la izquierda y al infinito positivo hacia la derecha. Así que este intervalo sería de infinito negativo a menos 6, abierto en 6 unión. El próximo intervalo es de menos 3 a 1, pero está cerrado en menos 3 significa que incluye menos 3 y está abierto en 1. Tenemos una paréntesis aquí. Unión, esto sería de 3 a infinito donde se cierra el 3. Por lo tanto, si deseamos utilizar las desigualdades, diríamos, x es menor que menos 6 o x y sor igual tu menos 3, y menor que unor x y sor es igual a tu más 3. Ahora, hay una agradable manera de verificar estos gráficos para ir adelante y hacerlo en la próxima diapositiva. Otra vez si queremos resolver esta desigualdad aquí, gráficamente, lo que podemos hacer es graficar la función. Podría ser un poco difícil de ver pero es igual, la cantidad de x cuadrado, 9 dividido por x cuadrado más 5x, 6. Y si hacemos esto, realmente podemos reemplazar esta expresión aquí con, y determinar gráficamente cuando y es o igual a 0, ¿qué ocurriría cuando el gráfico está en o sobre el eje x? Mirando nuestra función aviso como está el gráfico arriba o en el eje x aquí, aquí, así como aquí. Que ahora cuando exprese este uso de los valores de x así que este intervalo a la izquierda sería cuando x es menor que menos 6. Aviso como el gráfico azul está sobre el eje x, y entonces aviso sobre el intervalo en menos 3 a un extra litro gráfico azul también está sobre el eje x, pero ahora está cerrado en menos 3 o incluye menos 3 pero porque el asímpoto vertical no incluye más 1. Así que este intervalo también satisfacerá la desigualdad. Y luego último a la derecha cuando x es o igual a 3 desde aquí hasta el gráfico derecho está sobre el eje x, lo que de nuevo satisfacería la desigualdad. Si regresamos y hacernos un vistazo a nuestro aviso de trabajo como estos intervalos aquí, y estos intervalos aquí son exactamente los mismos. Así que creo que es importante que entendamos gráficamente lo que está sucediendo, al igual que hacerlo algebraicamente. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.